¿Qué dijo el padre de la tora después ella confiese en gran hermano que fue abusada? La tora hace algunas horas se quebró al contar en gran hermano que fue abusada a los nueve años. La participante del reality le confesó a sus compañeros todo lo que sufrió. Ahora bien, quien habló hace algunas horas del tema fue nada más ni nada menos que el padre de Lucila. El hombre confesó muy conmovido, me duele el alma. Me enteré no hace mucho. A pesar de todo lo que ella pasó que es horrible. Es una resiliente de la vida. Poder haberse sacado esa mochila de encima, porque es muy difícil cargar con eso. Es un tema muy complejo. Sé la historia en primera persona y duele. Yo no me enteré, no me di cuenta. Si me hubiese enterado en el momento, hubiera sido otra la historia. No voy a romper un pacto con mi hija, agregó. Cabe recordar que la tora abrió su corazón durante las últimas horas y se mostró muy afectada. Lucila se sentó en el living de la casa y contó, a los nueve años sufrí un abuso intrafamiliar. No lo conté hasta que tuve 24 años para proteger a mi familia y porque me sentía culpable por lo que me había pasado. En base a ese abuso me junté con las peores personas y las mejores. Tuve un novio que estaba hasta en el paco. Yo estaba en cualquiera. Me logro separar de él y me meto en la noche. Todas las semanas, todos los días en el alcohol, en el sexo fácil. Era como un autocastigo. Salía a bailar y me acostaba con quien yo quería, continuó. Y finalizó con la voz quebrada y acompañada por todos los participantes de la taza más famosa del mundo. En un momento de mi vida no podía más y era seguir esa vida de noche. De todo, o morirme. Pensé en matarme. Luego recibió un abrazo de todos. Y aquí tenemos un abrazo de todos. Gracias por ver el video.